A pesar de que la luna no brille Mañana mirará igual, solo verte reír Es lo que me hace feliz, mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Vaga del desconcierto Pero amor, ahí está la mafia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría por esto Y si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Y ojalá Y ojalá Si brillan mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos Amor A gritos de esperanza Ahora Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas y algún día pretendí Que no fueras Por tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado A tu lado Gracias por ver el video